Sol de los Arenales Sol de los Arenales En tu desbocado, otro pehueche En tu desbocado, otro pehueche Sol de los Arenales En tu desbocado, otro pehueche El cielo, la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba De mi Araucana Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Río arriba del canto prendido Neupe, quimei, quimei, neupei Sol que se está gastando En piedras flacas y turbias corrientes Besa la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Amadura el silencio Por el agreste vientre de tus pardas Quieren rayen dormirse Tiemblan sus entrañas En el sueño verde Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Río arriba del canto prendido No can, y me, y me, no can, no can, y me, y me, no can. No can, y me, no can.